Cursar la avenida ya tienen la playita, así es, generalmente como estamos aquí, cursar la playa de la avenida, ya tienen la playita, que la playita sería esta playa, que sería esta playa de aquí, claro, usted puede utilizar cualquier playa, se debe utilizar la playa de Calcón, de Caleta, de Caleta.